Hola, mi nombre es María Elena, los invito a que participen en la etapa de priorización de proyecto local de los presupuestos participativos. La iniciativa que realicé en el 2022 fue de construcción de ciudadanía, era darles un curso a las mujeres de la localidad para que se enteraran cuáles son nuestros derechos. Hay muchas de las mujeres que no sabemos que tenemos unos derechos y que nos podemos ayudar en nuestros hogares con esto, a que no haya maltratos, a que no haya violencia por parte de nuestras parejas. Entonces creo que todas damos nuestra opinión y muchas tenemos mucha creatividad, muchos proyectos por realizar. Esto nos ayuda a tomar nuestras decisiones, saber que nosotros mismos podemos realizar nuestros proyectos, Nosotras podemos dar nuestras ideas y poderlas realizar con las mujeres que tenemos en la localidad.